Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Donovan y Swan García Álvarez, Fernando Quiroz, Manuel Ornedas Vidal por sus superchats, de igual manera a Ignacio Cortés y Roberto Penuela por sus aportaciones por Paypal. Sin olvidar también a los miembros del canal, Roberto, Francisco Domínguez, Faldemur, José Escarpeta, Derfo95, Niv Olive, Ashby Scarlett, Mipha, Gabriel Molina Díaz, Robespierre420, Matías Buono, Nayy Gaelum, Alejandro Ramírez Ortiz, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Buk Takovic, Dave Ziped, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Forge135. Recuerda que si tú también quieres apoyar a tu tío del Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. De igual manera, te dejaré mi link por Patreon en la descripción de este video, si es que gustas hacerlo por ese medio. Espero que disfruten la siguiente narración. Bajé del automóvil y cerré la puerta. ¡Qué concreto, qué rotundo se oyó ese portazo en el vacío día sin sol! El perro comentó un ladrido distraídamente. Apreté el timbre, que vibró por todo mi sistema nervioso. Un par de cementímetros más alta, anteojos de armazón rosada, huevo peinado hacia arriba, orejas nuevas. ¡Qué simple! El momento, la muerte que había imaginado durante tres años era simple como un pedazo de madera seca. Estaba francamente, inmensamente encinta. La cabeza parecía más pequeña. Solo transcurrieron dos segundos en realidad. Pero permítanme asignarles tanta duración como puede sobrellevar la vida. Y sus pálidas mejillas. Estaban hundidas y sus piernas y brazos desnudos. Habían perdido su tinte bronceado. De modo que se notaba el vello. Llevaba un vestido de algodón sin mangas. Color pardo. Y zapatillas de paño sucias de fango. —¡Tú! —exclamó después de una pausa, con todo el énfasis de la sorpresa y la bienvenida. —¿Tu marido está en casa? —grasné. Con el puño en el bolso. No podía matarla a ella. Desde luego. Como habrán pensado algunos. Comprenden ustedes. La quería. Era amor a primera vista. A última vista. A cualquier vista. Contra la madera astillada de la puerta, Dolly Schiller se apretó cuanto pudo. Y hasta salzó un poco de puntillas. Para dejarme pasar y quedó un instante crucificada, mirando hacia abajo, sonriendo al umbral con sus mejillas hundidas y sus poméots redondos. Sus brazos blancos a la lechosa extendidos sobre la madera. Pasé sin rozar a su criatura abucumbada. El olor de Dolly, con un dejo de fritanga. Me castañaron los dientes. —¡No, quédate afuera! —le dijo al perro. Cerró la puerta y me siguió con su barriga a la sala de su casa de muñecas. —Di que está allí —dijo señalando con una raqueta de tenis invisible. Haciendo que mi mirada viajara desde el ocre dormitorio sala donde estábamos, a través de la cocina y la puerta trasera donde, en un paisaje más bien primitivo, un joven desconocido de pelo oscuro con overall, me volví a la espalda subido a una escalera mientras fijaba algo sobre la choza de su vecino. Un tipo rechoncho con un solo brazo que miraba hacia arriba. Ella excusó desde lejos el espectáculo. —Los hombres son así. —¿Lo llamaría? —No. —De pie en medio del cuarto inclinado, emitiendo gruñidos interrogativos. Dolly y su ademanes, javaneses, que me eran familiares. Con los puños y las manos, ofreciéndome una breve exhibición de jocosa cortesía. La alternativa de una mecedora y un diván. Su cama después de las diez de la noche. —He dicho familiares porque un día ella me había recibido con esa misma danza durante una reunión en Bursley. Los dos nos sentamos en el diván. Cosa extraña, aunque estaba como marchita, advertí definitivamente y definitivamente tarde en el día. Cuanto se parecía. Siempre se había parecido. A la rosada Venus de Botticelli. La misma nariz suave. La misma belleza difusa. En mi bolsillo, mis dedos tocaron, dentro del pañuelo en que estaba envuelta mi arma a un virgen. —No, ese es el tipo que busco —dije. La difusa expresión de bienvenida desapareció de sus ojos. Frunció la frente como los de los viejos. En tristes días. —¿Quién? —¿Dónde está? —¡Rápido! —¡Oye! —dijo inclinando la cabeza y sacudiéndola en esa posición. —¿No sacarás a relucir aquello? —¡Claro que sí lo haré! Y durante un momento, cosa extraña, el único compasivo soportable de toda la entrevista. Nos miramos llenos de ira, como si aún hubiera sido mía. Muchacha sensata. Se dominó. Dick no sabía ni una palabra de todo aquel lío. Creía que había escapado de una casa distinguida solo para lavar platos. Creía cualquier cosa porque pretendía hacer las cosas difíciles revolviendo aquel estiércol. —Pero debía ser comprensiva —dije. Debía ser una muchacha sensible, como su tamborcillo desnudo bajo el vestido pardo. Debía entender que si esperaba mi ayuda, al menos, tendría que aclarar la situación. —¡Vamos! ¡Dime su nombre! Ella creía que yo lo había averiguado mucho tiempo antes. Era un hombre tan sensacional, con una sonrisa melancólica y malévola. Nunca lo creería. Ella misma apenas podía creerlo. Su nombre. Minifacaida. ¿Qué importaba? Sugirió que olvidara la cosa. Un cigarrillo, me dijo. —¡No! ¡Su nombre! Sacudió la cabeza con una firme resolución. Dijo que era demasiado tarde para provocar un escándalo y que yo nunca creería lo increíblemente... Increíble que... Dije que me marchaba. Recuerdos. Encantado de haberla visto. Ella dijo que era realmente inútil, que nunca lo diría, pero por otro lado... Después de todo... —¿De veras quieres saber quién fue? —Bueno. —Fue. Suavemente, confidencialmente, arqueando las finas cejas y abultando los labios resecos, con cierto aire burlón, con un moín, no sin ternura, en una especie de contenido susurro, pronunció el nombre que el astuto lector ha adivinado hace mucho tiempo. —A prueba de agua. ¿Por qué cruzó con mi mente un relámpago desde el lago de Charlotte? También yo lo había sabido. Sin embargo, durante todo ese tiempo, suavemente, se produjo la fusión y todo estuvo en orden. Ocupó su lugar en el diseño de ramas que yo he entrelazado en este relato con el expreso deseo de que el fruto caiga en el momento justo. —Sí, con el expreso y perverso deseo. Lolita hablaba. —Pero yo me fundí en mi paz dorada, de alcanzar esa paz monstruosa y dorada mediante la satisfacción del reconocimiento lógico, y el más enemigo de mis lectores se experimentará ahora. Lolita seguía hablando. —Como he dicho, ya pasaba por un momento de apaciguamiento. Él era el único hombre por el cual había estado enloquecida. —¿Y Dick? Dick era desde luego un cordero. Por eso eran muy felices juntos. Pero ella se refería a algo muy diferente. Y yo nunca había contado para ella, desde luego. Me observó como haciéndose cuenta del increíble y de algún modo tedioso, confuso y necesario de que ese valetudinario, distante, elegante, esbelto, cuarentón, de chaqueta de terciopelo que estaba sentado junto a ella, había conocido y adorado cada poro y folículo de su cuerpo puvisente. En sus ojos lavados y grises, tras los extraños anteojos, nuestros pobres amores se reflejaron un instante, y fueron valorados y descartados como cosa aburrida, como una reunión pesada o un picnic con lluvia al que solo los tipos más aburridos hubieran acudido, como un pedazo de barro seco en que se aterroraran en su niñez. Apenas pude desviar mi rodilla para que no la alcanzara a su palmada, uno de sus ademanes adquiridos. Me pidió que no fuera insistente. El pasado era el pasado. Había sido un buen padre, suponía concediéndome eso. Adelante, Dolly Schiller. Bueno, sabía yo que él había conocido a su madre, que era un viejo amigo, que las había visitado con su tío en Ramsdale, que había hablado en el club de la madre, y la había tomado del brazo desnudo y la había subido a su regazo frente a todo el mundo, y la había besado en la cara, y ella tenía diez años y lo había odiado. Sabía yo que él me había visto con ella en el hotel donde escribía aquella misma obra que después ensayaría en Bursley. Había sido horrible de su parte hacerme creer que Claire era una vieja, quizá un pariente de él, o una especie de compañera. Se había escapado raspando cuando Waste Journal publicó su fotografía. La Briceland Gazette no la había publicado. Sí, muy divertido. Este mundo era una porquería tras otra. Si alguien escribía su vida, nadie lo habría creído. En ese instante llegaron ruidos hogareños desde la cocina, donde Dick y Bill habían entrado en búsqueda de cerveza. A través del pasillo distinguieron al visitante y Dick entró en la sala. —¡Dick, este es papá! exclamó Dolly con voz resonante y violenta, que me impresionó como totalmente extraña y nueva, alegre, vieja, triste, porque el muchacho veterano de una guerra remota era duro de oído. Ojos celestes y fríos, cabello negro, mejillas rojas, mentón sin afeitar. Nos dimos las manos. El discreto Bill, que evidentemente se enorgullecía de hacer maravillas con una sola mano, trajo las latas de cerveza que había abierto. Quería irme. La cortesía exquisita de las gentes simples. Me hicieron quedar. Un anuncio de cerveza. En realidad, yo la prefería así. Y los Schittler también. Me deslicé hacia la mecedora, mascando ávidamente. Dolly me acosó con malvaviscos y patatas. Los hombres miraban a su padre frágil, friolex, diminuto, europeo de aspecto joven pero enfermizo, con su chaqueta de terciopelo y su chaleco beige. Quizá un vizconde. Tenía la impresión de que había ido para quedarme. Y con el ceño fruncido, dificultad de pensamiento, Dick sugirió a Dolly que él dormiría en la cocina sobre un colchón que le sobraba. Agité levemente la mano y dije a Dolly, que se lo transmitió con un alarido especial, que suele estar de paso en mi camino hacia Redsburg, donde me aguardaban amigos y admiradores. Entonces advertí que uno de los pocos pulgares que le quedaban a Bill sangraba. Quemadura. Qué desconocida me pareció la sombría división entre sus pechos pálidos cuando Lolita se inclinó sobre la mano del hombre. Fue a repararlo a la cocina. Durante unos minutos, tres o cuatro eternidades que se colmaron de cordialidad artificial, Dick y yo nos quedamos solos. Él estaba sentado en una silla dura, restregando las manos y frunciendo el ceño. Y yo sentía el absurdo prurito de apretar los puños negros que tenía sobre las aletas de la nariz con mis largas garras de agata. Tenía ojos agradables y tristes, con hermosas pestañas y dientes blanquísimos. La nuez de Adán era prominente y con pelos crecidos. ¿Por qué no se afeitarían más a menudo esos mocetos fornidos? Él y su Dolly habían copulado a su antojo sobre esa yacija por lo menos ciento ochenta veces, tal vez más. Y antes de eso, ¿durante cuánto tiempo lo habrían conocido ella? No sentí rencor, cosa extraña, ni el menor rencor, solo dolor y asco. ¿Acaso Dick se frotaba la nariz? Estaba seguro de que cuando por fin abriera la boca diría, Sí, es una buena chica, señor Hayes, sí que lo es, y será una buena madre. Abrió la boca y bebió un sorbo de cerveza. Eso le dio más dominio de sí. Siguió bebiendo hasta que asomó la espuma por sus labios. Era un cordero. Había albergado en sus manos los pechos florentinos de Dolly. Sus uñas eran negras y estaban roídas, pero las falanges, el carpo entero, los fuertes puños eran mucho, mucho más finos que los míos. He dañado demasiados cuerpos con mis pobres manos retorcidas para enorgullecerme de ellas. Evité a los franceses, nudillos de campesino de Dorset, Puntas de los dedos chatas, desastre austriaco. Eso es Humbert, Humbert. Bueno, si él callaba también podría callar yo. En verdad no me hacía poca falta ese breve descanso en la mecedora desvencijada, aterrada por mi peso, antes de acudir a la guarida de la bestia y retirar el prespucio de la pistola y gozar con el orgasmo de una limaña aplastada. Yo era siempre un buen discípulo del Dr. Bienes, pero de pronto sentí lástima por Dick, al que de algún modo hipnótico impedía ser la única observación que podía ocurrírsele. —De modo que se van ustedes a Canadá —dije. En la cocina Dolly reía por algo que Bill había dicho o hecho. —De modo que se van ustedes a Canadá, ¿no? —¡Canadá! —No, quiero decir Alaska. Dick amamantó su vaso y asintiendo cortésmente contestó. —Bueno, supongo que se cortó con la lata mellada. Perdió el brazo derecho en Italia. Una malva encantadora entre los árboles en flor. Un brazo súper realista colgando entre el encaje malva. Una muchacha tatuada en una mano. Dolly y Bill, vendados, reaparecieron. Se me ocurrió que la belleza válida ambigua de Lolita excitaba al manco. Con una mueca de alivio, Dick se puso de pie. Imaginaba que era mejor que él. Y Bill acabaran de fijar esos alambres. Imaginaba que el señor Hayes y Dolly tenían montones de cosas que decirse. Imaginaba que me vería antes de que me marchara. ¿Por qué imaginan tantas cosas esos tipos y se afeitan tan poco y desdeñan a tal punto los aparatos para sordos? —Siéntate —dijo Dolly golpeándose audiblemente con las manos de las caderas. Volví a caer en la mecedora negra. —De modo que me traicionaste. —¿A dónde fuiste? —¿Dónde está él ahora? —Tengo una fotografía cóncava y brillante que había sobre la repisa del hogar. Una vieja de blanco, curpulenta, sonriendo de piernas cóncavas y vestido muy corto. Un viejo en mangas de camisa, bigote largo, cadena de reloj. Sus padres políticos vivían con la familia del hermano de Dick. En Junil. —¿De veras no quieres fumar? Ella, por su parte, encendió un cigarrillo. Era la primera vez que la veía fumar. Strange verboté bajo Humbert el Terrible. Airosamente envuelta en un vaho azulino, Charlotte Hayes surgió de su tumba. Ya lo encontraría por medio del tío Avery, si ella se negaba a decírmelo. —¿Si te traicioné? —No. Arrojó la ceniza de su cigarrillo, con un rápido golpe del índice hacia el hogar, exactamente como solía hacerlo su madre. Y después, como su madre, Dios mío, se quitó con la uña un fragmento de papel de cigarrillo pegado en el labio. —No, no me había traicionado. Yo estaba entre sus amigos. Edusa le había advertido que a Q le gustaban las niñas. Que había estado a punto de estar preso, en verdad. Y que él sabía que ella lo sabía. —Sí. El codo en la palma de una mano. Una sonrisa. El humo exhalado. La ceniza hacia el hogar. Válidas reminiscencias. Él, una sonrisa. Lo sabía todo sobre cada uno y cada cosa. Porque no era como tú ni como yo. Era un genio. Un gran tipo. Muy divertido. Se había doblado de risa cuando ella le confesó su historia conmigo. Y dijo que ya lo había previsto. Dadas las circunstancias, no había ningún peligro en decirle. Conge-Ku. Todos los días, Ku. Su campamento hacía cinco años. Curiosa coincidencia. La llevó a un rancho formidable. A un día de Elephant. Ethelstone. ¿Cómo se llamaba? Un hombre gracioso. Rancho... Qué tontería, ¿verdad? Pero eso poco importaba ahora. Porque el lugar ya no existía. De veras, yo no podía imaginarme qué formidable era ese rancho. Tenía toda clase de cosas. Hasta una cascada en su interior. ¿Recordaba yo a ese tipo pelirrojo con quien nosotros habíamos jugado una vez? Bueno, ese lugar pertenecía en realidad al hermano de Red, pero se lo había prestado a Ku por el verano. Cuando aparecieron ella y Ku, los demás los hicieron pasar por una ceremonia de coronación y después, una zambullida terrible, como cuando se cruza el ecuador. ¿Tú conoces eso? Levantó los ojos con sintética resignación. Sigue, por favor. Bueno, lo proyectado era que Ku la llevaría en septiembre a Hollywood y conseguiría que la aprobaran, que le dieran una parte en una escena de tenis durante una película basada en una obra suya. Tripas doradas. Y quizás hasta la convertiría en doble de una de sus sensacionales estrellitas en la cancha de tenis, pero nada de eso ocurrió. ¿Dónde está ese cerdo ahora? No era un cerdo. Era un gran tipo, en muchos sentidos. Pero no hacía más que emborracharse y drogarse. Y desde luego, para las cosas sexuales estaba completamente acabado y sus amigos eran sus esclavos. Yo no podía imaginarme. Yo, Humbert, no podía imaginarme las cosas que hacía en DuckDuck. Ella se negó a tomar parte en ellas porque lo quería. Y él la echó. ¿Qué cosas? Inmundas. Horribles. Tenía allí a dos chiquillas y a dos muchachos. Y tres o cuatro hombres. Y pretendía que todos nos enredáramos desnudos mientras una vieja firmaba películas. La Justine de Sade tenía doce años cuando empezó. Dime qué cosas exactamente. Cosas. Realmente yo... Murmuró ese yo, como un grito retenido, mientras atendía a la fuente del dolor. Faltad de palabras. Extendió los cinco dedos y movió hacia arriba y abajo la mano angulosa. No, no podía decirlo. Se negaba a dar detalles con esa criatura en el vientre. Eso era explicable. Nada de eso importaba ahora. Dijo esponjando un almohadón gris con el puño y después echándose sobre él, boca arriba sobre el diván. Locuras. Inmundicias. Le dije que no. Yo no iba a... Esos muchachitos del demonio solo porque a él se le antojara. Y me echó. No había mucho más que contar. En ese invierno de 1949, Faye y ella encontraron trabajo. Durante casi dos años habían dado a la deriva. Haciendo trabajitos en algún restaurante de algún lugarejo. Después había conocido a Dick. No, no sabía dónde estaba el otro. En Nueva York suponía. Desde luego. Era tan famoso que ella lo habría encontrado enseguida si hubiera querido. Faye había tratado de volver al rancho. Pero encontró que ya no existía. Se había quemado por completo. No quedaba nada. Solo un montón de basura quemada. Fue algo tan raro, tan raro. Cerró los ojos y abrió la boca. Reclinada sobre el almohadón con un pie apoyado en el suelo dentro de su zapatilla. El piso de madera estaba inclinado. Una bolita de acero había rodado hacia la cocina. Ya sabía cuánto quería saber. No tenía la intención de torturar a mi amada. En algún lugar más allá de la casucha de Bill. Una voz radiotelefónica festejaba el trabajo terminado, cantando acerca del destino y la pasión. Y allí estaba mi Lolita. Con su belleza estropeada, sus manos adultas y venosas, sus brazos de piel de gallina, sus orejas chatas, sus axilas desgreñadas. Allí estaba mi Lolita. Definitivamente gastada a los 17 años. Con esa criatura que ya soñaba en su vientre con llegar a ser un gran borracho y con retirarse hacia 2020. —¡Ah, no, domine! La miré y la miré. Y subí con tanta certeza como que me he de morir que la quería más que nada imaginando o visto en la tierra. Más que nada anhelado en este mundo. No era sino el vago humo violeta. El eco muerto de la nínfula sobre la cual me había arrojado con tales gritos en el pasado. Un eco a la orilla de un barranco rojo, con un bosque lejano bajo un cielo blanco y hojas pardas ahogándose en el arroyo, y un último grillo sobre la crespa maleza. Pero gracias a Dios, no era solo ese eco lo que yo había venerado. Lo que yo solía acariciar entre las zarzas enmarañadas de mi corazón. Mon reen perjardí. Se había agostado. Vicio estéril y egoísta. Yo lo anulaba. Lo maldecía. Pueden ustedes burlarse de mí y amenazar con despejar la sala, pero hasta que esté amordazado y medio estrangulado, seguiré gritando mi pobre verdad. Insisto en que el mundo sepa cuánto quería a Lolita. A esa Lolita pálida y manchada, con otra niña en su vientre. Pero siempre con sus ojos grises. Siempre con sus pestañas negras. Siempre castaña y almendra. Siempre con mi Carmencita. Siempre mía. Shang-Yung's-Devier. M'a Carmen l'anvivir calvé. Peronu n'er sarong jemais de be. ¿Ohio? ¿El lagreste en Massachusetts? Poco importa que sus ojos se marchitaran en los de un pez miope. Que sus pezones hincharan y rajaran. Que su triángulo delicado encantador, atraciopelado, joven, se ensuciara y desgarrara. Aún así, enloquecería de ternura con solo ver a tu querido rostro pálido. Con solo oír tu voz juvenil y ronca. Mi Lolita. Lolita, dije. Esto quizá no tenga pies ni cabeza. Pero debo decírtelo. La vida es muy corta. De aquí a ese viejo automóvil que conoces tan bien, hay solo un trecho de veinte, veinticinco pasos. Es un trecho muy corto. Da esos veinticinco pasos. Ahora. Ahora mismo. Vente así, como estás. Y viviremos felices el resto de nuestras vidas. ¿Quieres decir? Dijo abriendo los ojos y erguiéndose apenas. La serpiente a punto de morder. ¿Quieres decir que nos... ¿Darás ese dinero solo si voy contigo a un hotel? ¿Eso es lo que quieres decir? No. No, no, no. Has entendido mal. Quiero que dejes a este dick transitorio. Este horrible agujero. Que te vengas a vivir conmigo. Que mueras conmigo. Que lo hagas todo conmigo. Estás loco. Dijo con los rasgos crispados. Piénsalo, Lolita. Nada te ata, salvo... Quizá, bueno... No importa. Una tregua. Quería decir. Pero no lo dije. De todos modos, aunque te rehúses, te dé tu... Tu talk soon. ¿En serio? Preguntó Dolly. Detendí un sobre con 400 dólares en efectivo y un cheque por otros 3,600 más. Recibió mi petit candiolga celosa. Desconcertada. Después su frente adquirió un hermoso tinte rosado. ¿Quieres decir? Dijo con énfasis agonizante. ¿Que nos das 4,000 dólares? Me cubrí la cara con la mano y estallé en el llanto más ardiente que había conocido en mi vida. Sentía que las lágrimas caían a través de mis dedos. Por la barbilla y me quemaban. Y la nariz se me tapó. Y no podía parar y entonces ella me tocó la muñeca. Me moriré si me tocas. Dije. ¿En serio no quieres venir conmigo? Dime solo tan eso. No, querido. No quiero. Nunca me había llamado querido antes. No. Dijo. No puedo pensar siquiera en eso. Antes preferiría volver con Q. Quiero decir... No encontró las palabras. Se las proporcioné mentalmente. Él me destrozó el corazón. Pero tú apenas me destruiste la vida. Creo que... Se interrumpió. El sobre había caído al suelo. Creo que es formidable de tu parte darnos este montón de plata. Lo arregla todo y podremos empezar la próxima semana. Deja de llorar, por favor. Tienes que comprender. Toma un poco de cerveza. No sabes cuánto siento haberte engañado tanto. Pero así fueron las cosas. Me sequé la cara y los dedos. Ella sonrió al cadu. Estaba radiante. Quería llamar a Dick. Dije que me marcharía en el acto. No quería verlo. Tratamos de encontrar algún tema de conversación. Por algún motivo yo seguía viendo. Temblaba y brillaba con fulgor satinado en mi retina húmeda. A una luminosa niña de doce años sentada en un umbral. Arrojando guijarros en una lata sucia. Estaba a punto de decir procurando hacer una observación superficial. Me pregunto a veces qué habrá sido de la pequeña Macú. Pudo mejorar. Pero me detuve a tiempo. Por temor de que ella agregara. Me pregunto a veces qué habrá sido de la pequeña Hayes. Al fin volví a las cuestiones monetarias. Esa suma. Dije. Representaba más o menos las rentas de las casas de tu madre. Ella dijo. ¿No las habías vendido hace años? No. Admito que se lo había dicho para cortar toda relación con R. Un abogado le enviaría después un informe detallado de la situación financiera. Era muy buena. Algunos de los títulos comprados por su madre habían subido cada vez más. Sí. Estaba convencido de que debía irme. Debía irme y encontrarlo y acabar con él. Como no había sobrevivido al roce de sus labios, empecé a retroceder en una danza absurda. Y a cada paso mío, ella y su barriga avanzaban hacia mí. Me despidió junto a su perro. Me sorprendió. Este es un efecto retórico. No me sorprendió en absoluto. Que viera el viejo automóvil en que había andado cuando era una niña y una ninfula la dejara tan indiferente. Solo observó que en algunos puntos comenzaba a oxidarse. Dije que era suyo. Que yo podía viajar en ómnibus. Me dijo que no fuera tonto. Que volarían a Júpiter y se comprarían un automóvil ahí. Dije que yo le compraría ese mismo por 500 dólares. A este paso pronto seremos millonarios. Dijo Dolly al perro extático. Carmencita. Loí de Mardigi. Una última palabra. Dije en mi inglés abominable y cuidadoso. ¿Estás bien segura? Bueno. No mañana desde luego. Ni pasado mañana. Pero. Bueno algún día. Si quieres venirte a vivir conmigo. Crearé un dios nuevo. Y le agradeceré con gritos desgarradores si me das una esperanza microscópica. No. Dijo ella sonriendo. No. ¿Qué distinto habría sido? Dijo Humbert Humbert. Entonces. Tomé el revólver. Esa es la tontería que aguarda el lector. Pero no se me ocurrió siquiera. Adiós. Cantó mi dulce, inmortal, desaparecido amor norteamericano. Porque ella estará muerta e inmortalizada cuando lean ustedes esto. Quiero decir que así lo han dispuesto las llamadas autoridades. Después mientras se alejaba. Bueno. Mejor dicho. Yo me alejaba. Oí que llamaba con voz vibrante a su dique. Y el perro empezó a trotar junto a mi automóvil. Como un delfín gordo. Pero era demasiado pesado y viejo. Y pronto abandonó. Y al fin me encontré en medio de la llovizna del día moribundo. Con los limpia parabrisas en pleno funcionamiento. Pero incapaces de detener mis lágrimas. Como salí de Cogmont a eso de las cuatro de la tarde. Pude llegar a Remsdale al amanecer. Pero un atajo me tentó. Tenía que tomar la carretera Y. El mapa me demostró que más allá de Wumpit. A donde llegué al anochecer. Podía salir del pavimento X. Y tomar el pavimento Y. Siguiendo por un camino de tierra transversal. Solo medía 40 millas según el mapa. De lo contrario debía seguir otras 100 millas por X. Y entonces. Demorarme por Z para llegar hasta Y. Y mi destino. Sin embargo el atajo en cuestión empeoró cada vez más. Cada vez se llenó más de baches y fango. Y cuando intenté volver atrás después de unas 10 millas de marcha ciega, tortuosa y con lentitud de tortuga. Mi viejo y débil Momot se empantanó. Todo estaba oscuro. Húmedo. Solitario. Mis faros alumbraron un gran pozo lleno de agua. El campo que me rodeaba. Si es que existía. Era un páramo. Quise zafarme. Pero las ruedas solo gimieron en el lodo. Maldiciéndome a puro me quité las ropas elegantes. Me puse unos pantalones viejos. El suéter baleado. Y chapoteé 4 millas hasta una granja. Durante el camino empezó a llover pero no tuve fuerzas para ir en búsqueda de un impermeable. Tales incidentes me han persuadido de mí. De que mi corazón está fuerte a pesar de los últimos diagnósticos. A eso de medianoche un vaquero desempantanó mi automóvil. Navegué de regreso a la carretera X. Y seguí mi viaje. Una hora después me abatió un cansancio supremo en una ciudad pequeña. Me detuve junto a la acera. En la oscuridad y bebí largos tragos de un frasco familiar. La lluvia había cesado millas antes. Era una noche negra y tibia en algún punto de apalachia. De cuando en cuando me pasaban automóviles. Se alejaban las colas rojas. Avanzaban las luces blancas. Pero la ciudad permanecía muerta. Nadie paseaba o reía en las calles como hacen los burgueses en la dulce, madura y podrida Europa. Yo era el único que disfrutaba de la noche inocente y de mis terribles pensamientos. Un receptáculo de alambre sobre la acera era muy exigente en cuanto a la admisión de su contenido. Barraduras, papeles, desperdicios prohibidos. Rojas letras de luz anunciaban un comercio de fotografía. Un gran termómetro con el nombre de un laxante se exhibía tranquilamente al frente de una farmacia. La joyería Rubinoff ostentaba diamantes artificiales reflejados en un espejo roto. El reloj verde luminoso se mecía en las profundidades del lavadero de Jiffy. Atestado de ropa. Al otro lado de la calle, un garage decía, Lubricidad, genuflexa. Pero se corrigió y dijo, Lubricante, vulfex. Un aeroplano, también alajado por Rubinoff, pasó rugiendo en los cielos aterciopelados. ¿Cuántas ciudades dormidas había visto? Esa no había de ser la última. Permítaseme demorarme unos instantes. De todos modos acabaré con el tipo. Un poco más allá, en la misma calle, unas luces de neón titilaban dos veces más lentes que mi corazón. La silueta del anuncio de un restaurante, una gran taza de café, se animaba a cada segundo de una vida esmeralda. Y cada vez que desaparecían letras rosadas que decían, Comida excelente, la reemplazaban. Pero la taza aún podía distinguirse como una sombra lenta que los ojos discernían antes de su inmediata resurrección esmeralda. Nos tomábamos radiografías. Esa ciudad furtiva no estaba lejos del cazador encantado. Lloraba de nuevo. Borracho de pasado imposible. En ese solitario paradero entre Colmont y Ramsdell, entre la inocente Dolly Schiller y el jovial tío Ivor, examiné de nuevo la situación. Volví a verme juntamente con mi amor. Con la mayor claridad, los intentos previos parecían fuera de foco, comparados con este. Un par de años antes, guiado por un inteligente confesor de habla francesa al que había revelado, en un momento de curiosidad metafísica, un ocrateísmo de protestante hacia la anticuada salvación papal. Esperaba deducir de mi sentido del pecado la existencia de un ser supremo. En esas heladas mañanas de la escarchada a Quebec, el buen sacerdote trabajó en mí con finísima ternura y comprensión. La estoy infinitamente agradecido a él y a la institución que representaba. Pero, ay, me sentía incapaz de trascender el simple hecho humano de que ningún solaz espiritual que pudiera encontrar, ninguna eternidad litofánica que pudiera entregárseme, nada podía hacer que mi lolito olvidara la insensatez lujuria que le había contagiado. No, a menos que se me pruebe, a mí tal como soy ahora, con mi corazón y mi barba y mi putrefacción, que en el infinito no importa un comino que una niña norteamericana llamada Dolores Hayes haya sido privada de su niñez por un maniático, a menos que se me pruebe eso. No coincido para tratar mi miseria, sino el paliativo melancólico y demasiado local del arte anticuado. Para citar a un viejo poeta, The moral sense in mortals is the duty. We have to pay on mortal of beauty. Hubo un día, durante nuestro primer viaje, nuestro primer ciclo paradisíaco, en que para gozar en paz de mis fantasmas, resolví firmemente ignorar lo que podía dejar de percibir. El hecho de que no era el novio de Lolita, ni un hombre arrebatador, ni un muchacho, ni siquiera una mera persona, sino tan solo dos ojos y una libra de carne, para mencionar únicamente cosas mencionables. Hubo un día en que, después de faltar a la promesa hecha a Lolita en la víspera, pude ver desde el cuarto de baño, mediante una combinación de espejo y puerta abierta, una expresión de su rostro. No puedo describir exactamente esa expresión. Era una expresión de desamparo tan perfecto que parecía diluirse hacia una apacible vacuidad, precisamente porque ese era el límite mismo entre la injusticia y la frustración. Y cada límite presupone algo tras él. De allí la iluminación neutra. Y si se piensa que estas eran las cejas alzadas, que esos eran los labios entreabiertos de una niña, se apreciaría mejor que profundidad de calculada carnalidad, que desesperación refleja me impedía caer a sus pies, y disolverme en lágrimas humanas, y sacrificar mis celos a cualquier placer que Lolita esperara obtener, mezclándose con niños sucios y peligrosos en un mundo exterior que era real para ella. Otros recuerdos abocados surgen ahora formando monstruos desmembrados de dolor. Una vez, al fin del crepúsculo, en una calle de Bursley, Lolita se volvió hacia la pequeña Eva Rosen. Yo llevaba a las dos niñas a un concierto y caminaba tras ella, tan cerca que Gaxi la rozaba con mi cuerpo. Y con gran serenidad y severidad, respondiendo a algo que la otra le había dicho, observó. ¿Sabes? Lo espantoso de morirse es que se queda uno tan librado a sí mismo. Y mientras mis piernas de autómata seguían andando, me impresionó el hecho de que sencillamente no sabía una palabra sobre el espíritu de mi niña querida. Y que sin duda, más allá de los terribles clichés juveniles, había en ella un jardín y un crepúsculo y el portal de un palacio. Regiones vagarosas y adorables, completamente prohibidas para mí, ajenas a mis sucios andrajos y a mis convulsiones. Pues a menudo había advertido que en esa vida que llevábamos, en ese mundo de mal absoluto, sentíamos un extraño pudor toda vez que discutíamos algo que podían haber discutido ella y un amigo más antiguo, ella y un pariente, ella y un muchacho sano al que quisiera de veras. Yo y Annabelle, Lolita y un Harold Hayes sublime purificado, analizado, delicado, una idea abstracta, un cuadro, el moteado Hopkins, o el trasquilado Baudelaire. Dios o Shakespeare, cualquier cosa genuina, santo Dios, acorazaba su vulnerabilidad mediante ataques groseros y ostentando todo su aburrimiento, mientras yo, formulando mis comentarios desesperantes, inconexos, en un tono artificial que me daba frío en mis últimos dientes verdaderos, provocaba en mi auditorio tales estallidos de rudeza que hacía imposible toda conversación ulterior. Ah, mi pobre niña escaldada. Te quería. Era un monstruo pentápodo. Pero te quería. Era despreciable y brutal, y depravado, y cuanto podía imaginarse. Y había momentos en que sabía cuánto pasaba por ti, y saberlo era el infierno, mi pequeña Dolita. Aguerrida Dolly Schittler. Recuerdo ciertos momentos. Llamémoslos Témpanos Paredizacos, en que después de saciarme de ella, al cabo de fabulosos dementes con atos que me dejaban exhausto y traslúcido de azul. La recogí en mis brazos, al fin con un mudo plañido de ternura humana. Y la ternura se hundaba en vergüenza y desesperación, y yo sostenía y me mesía a mi solitaria y pequeña Lolita en mis brazos de mármol, y gemía en su pelo tibio. Y de cuando en cuando la acariciaba y pedía su bendición sin palabras. Y en la cúspida misma de esa ternura humana, agonizante, generosa, mi corazón estaba pendiente de su cuerpo desnudo ya en vías de arrepentimiento. Súbitamente, irónicamente, horriblemente, el deseo se enchía de nuevo. Y oh no, decía Lolita con un suspiro al cielo. Y un momento después, la ternura y el azul, todo estallaba. Las ideas surgidas a mediados del siglo XX sobre las relaciones entre hijos y padres se han infincionado con la jeringosa escolastieca y los símbolos estandarizados del aparato psicoanalista. Pero supongo que me dirijo a lectores imparciales. Una vez en que el padre de Avis tocó la bocina de su automóvil en la calle para avisar que papá había ido en búsqueda de su chiquilla, me sentí obligado a invitarlo a la sala. Se quedó unos minutos y mientras conversábamos, Avis, una niña poco atractiva, pesada y cariñosa se acercó a él y se instaló sobre sus rodillas. No recuerdo si he dicho que Lolita tenía siempre para los extraños una sonrisa encantadora, una dulce tibieza que fluía de sus ojos, una soñadora irradiación de sus rasgos. Nada de ello significaba nada, desde luego. Pero era tan hermoso, tan enternecedor que era difícil reducirlo a una célula mágica que iluminaba automáticamente su rostro, como el atavismo de un antiguo rito de bienvenida. Prostitución hospitalaria, diera el lector grosero. Bueno, mientras el señor Bird hacía girar su sombrero y me decía gracias, ah, qué tonto soy. Había olvidado que me refería a las características principales de la famosa sonrisa de Lolita. Esa irradiación tierna rectaria entre los yuelos no se dirigía al extraño que estaba en el cuarto, sino que pendían en su propia vacuidad florida. Por así decirlo, fluctuaba con miope blandura sobre objetos indiferentes. ¿Y qué ocurría después? Mientras la gorda Avis trotaba hacia su papá, Lolita sonreía amablemente al cuchillo del postre con que jugueteaba el borde de la mesa sobre la cual estaba apoyada a muchas millas de allí. De pronto, mientras Avis se colocaba del cuello de su padre, que envolvía sus brazos distraídos a su rechoncha, vi que la sonrisa de Lolita perdía toda su luz y se convirtió en una pequeña sombra de sí congelada. El cuchillo se deslizó de la mesa y la golpeó con el mango de plata en el tobillo. Lolita gimió, bajó la cabeza y después saltando sobre un pie con la mueca preliminar con que los niños contienen las lágrimas a punto de estallar. Se marchó, seguida de inmediato y consolada en la cocina por Avis, que tenía un maravilloso papá gordo y rosado y un hermanito rechoncho como ella y una hermanita recién nacida y un hogar y dos perros gruñones, mientras que Lolita no tenía nada. Y tengo un hermoso pendant para esta pequeña escena, también en el decorado de Bursley. Lolita, que estaba leyendo junto al fuego, se desesperó y preguntó, ¿Y dónde la han enterrado? ¿A quién? Ya sabes a quién. A mi mamita asesinada. Pues tú sabes dónde está la tumba, ¿no? Dije conteniéndome. Después, nombré el cementerio situado en las afueras de Ramsell, entre el ferrocarril y la colina de Lakeview. Además, la tragedia que fue ese accidente resulta abaratada por el epíteto que te parece conveniente aplicarle. Si de veras deseas superar en tu alma la idea de la muerte, ¡Va! exclamó Lolita por decir viva. Salió lánguidamente del cuarto. Durante largo rato miré con ojos fijos el hogar. Después tomé su libro. Era una tontería para jóvenes. Había una triste niña llamada Marion y había una madrastra que, contrariando todas las oposiciones que revelaba como una pelirroja joven, comprensiva, alegre, que explica a Marion que la madre muerta de Marion había sido en realidad una mujer heroica puesto que había disimulado adrede su gran amor hacia Marion porque se había moribunda y no quería que su hija la echara tanto de menos. No corría a su cuarto ante gritos. Siempre preferí la higiene mental de la no interferencia. Ahora, jugando en memoria, recuerdo que en esa ocasión, como en otras similares, mi costumbre era ignorar los estados de alma de Lolita y consolar a mi propia alma vil. Cuando mi madre, con un líbido vestido húmedo bajo la bruma que caía, corrió jadeando de éxtasis hacia ese puente sobre el Mowlinet para ser derribada por un rayo. Yo no era sino un niño y ningún anhelo en la índole aceptada podía haberse injertado en algún momento de mi juventud, por más que los psicoanalistas me preguntaron con salvaje insistencia en mis periodos de depresión posteriores. Pero admito que un hombre con mi poder imaginativo no pueda alejar o alegar una ignorancia personal de las emociones universales. ¿Acaso yo contara demasiado con las relaciones tan frías y anormales entre Charlotte y su hija? Pero lo esencial, lo más terrible de todo era esto que voy a decirles. En el curso de nuestra singular relación, Lolita había advertido con claridad cada vez mayor que aún la vida de la familia más misera era preferible a esa parodia de incesto que, a la larga, fue lo único que pudo ofrecerle a la chiquilla. De vuelta a Ramsdale, llegué hasta ella desde el lago. El soleado mediodía era todo ojos. Mientras me acercaba en mi automóvil enlodado, podía distinguir destellos de agua plateada entre los pinos lejanos. Viré hacia el cementerio y caminé entre los monumentos de piedra largos y bajos. En algunas tumbas habían pequeños pabellones nacionales pálidos y transparentes clavados en el aire sin viento bajo las siempre vivas. Vaya, Ed, qué mala suerte la tuya. Me refirió a Ed G. Edward Grammer, gerente de una oficina de Nueva York de 35 años acusado por entonces de haber asesinado a su mujer. Dorothy, de 33 años. Ed planeó el crimen perfecto. Apurrió a su mujer y la metió en un automóvil. La cosa se descubrió cuando dos policías patrulleros del distrito vieron el enorme inflamante Chrysler Azul de la señora Grammar, regalo de cumpleaños de su marido, que bajaba a velocidad fantástica de una colina, precisamente en la jurisdicción de los policías. Dios bendiga a nuestros buenos polizontes. El automóvil rozó un poste, subió un terraplén cubierto de cinco enramas, enredaderas y frambuesas silvestres y volcó. Las ruedas aún giraban silenciosas en el resplandor del sol cuando los policías sacaron el cuerpo de la señora G. Al principio lo tomaron por un accidente común, pero el cuerpo madrugado de la mujer no se avenía con los daños insignificantes del automóvil. Yo fui más hábil. Reanudé la marcha. Era curioso ver de nuevo la esbelta iglesia blanca, los enormes álamos, olvidando que en una calle suburbana de los Estados Unidos un peatón solitario es más conspicuo que un conductor solitario. Dejé el automóvil en la avenida para caminar libremente hasta el 342 de la calle Lone. Antes del derramamiento de sangre merecía cierto alivio, un espasmo catárquico de regurgitación mental. Las blancas presiones de la mansión de Jung estaban cerradas y alguien había atado una cinta de terciopelo negra sin duda encontrada en la calle, al letrero blanco inclinado hacia la calle que decía en venta. Ningún perro ladró, ningún jardinero telefoneó, ninguna señorita vecina estaba sentada en la galería con enredaderas, donde, para gran confusión del solitario peatón, dos mujeres jóvenes con idénticas colas de caballo e idénticos delantales moteados dejaron de cerro que estaban haciendo para mirarnos. La señorita vecina debía haber muerto mucho antes y estas serían sus sobrinas gemelas de Filadelfia. Entraría en mi cá antigua casa, como en un cuento de Torgenev, un torrente de música italiana llegó desde una ventana abierta. Qué alma romántica tocaba el piano donde ningún piano se había zambullido ni chapeleado en aquel domingo hechizado con el sol sobre sus piernas doradas. De pronto advertí desde el césped sobre el cual me había detenido una nínfula de nueve o diez años, piel dorada, pelo castaño, pantalones cortos blancos, que me miraba con extática fascinación en sus grandes ojos de color azul negro. Dije algo agradable, inocente, un cumplido europeo, qué bonitos ojos tienes, pero la niña se retiró a toda prisa y la música cesó de repente. Un hombre moreno de aire violento brillante de sudor salió de la casa y me clavó los ojos. Estaba a punto de identificarme cuando, como en medio de una pesadilla, tuve conciencia de mis pantalones enlodados, de mi suéter mugriento y roto, de mi barbilla sin afeitar, de mis ojos de vagabundo inyectados de sangre. Sin decir una sola palabra me volví y reíse el camino. Una flor anémica parecida a un áster crecía en una grieta de la acera que recordaba muy bien. Tras una serena resurrección, la señorita vecina apareció en su silla de ruedas, empujada por sus sobrinas en la galería. Como si hubiera sido un escenario y yo el director de escena, rogué que no me llamara y me precipité hacia el automóvil. Qué callecita empinada, qué avenida profunda, entre el limpio parabrisas y el vidrio, un boleto rojo. Lo rompí cuidadosamente en dos, tres o ocho pedazos. Sentí que perdía tiempo y avancé con energía hacia el hotel de la ciudad, al que más de cinco años antes había llegado con una maleta flamante. Tomé un cuarto, concerté dos citas por teléfono, me afeité, me bañé, me puse un traje negro y bajé a tomar un trago en el bar. Nada había cambiado. El bar estaba sumergido en la misma luz vaga, increíblemente roja que hace años, en Europa, era característica de lugares deshonestos, pero que aquí pretendía crear atmósferas en un hotel familiar. Me senté a la misma mesita ante la cual, enseguida de convertirme en el huésped de Charlotte, había considerado apropiado festejar la ocasión con ella y media botella de champán que había conquistado fatalmente su pobre corazón entremecido. Como entonces, un mozo con cara de luna llena disponía sobre una bandeja redonda con celo astral. 50 vasos para una fiesta de bodas. Esa vez eran de Morphe y Fantabastia. Eran las 3 menos 8 minutos. Al cruzar el vestíbulo, hube de sortear un grupo de damas que con Mille Gasset se despedían de un almuerzo. Una de ellas me reconoció y se lanzó sobre mí como un súbito grito. Era una mujer baja y grupulenta, vestida de color gris perla, con una pluma delgada, larga, gris, en el sombrero minúsculo. Era la señora Chatfield. Me atacó con una sonrisa ficticia, encendida de curiosidad perversa. Pronto dominé ese júbilo ávido. Ella pensaba que yo estaba en California. La sorprendía que, con placer exquisito, le informé que mi hijastra acababa de casarse con un joven y brillante ingeniero en minas que tenía una misión archisecreta en el noroeste. Me dijo que desaprobaba los casamientos tan prematuros, que nunca permitiría que Phyllis, ya de 18 años... Sí, desde luego, dije serenamente. Recuerdo a Phyllis. Phyllis y el campamento. Sí, desde luego. A propósito, ¿le contó ella alguna vez que Charlie Holmes pervertía a las discípulas de su madre? La sonrisa de la señorita Chatfield, ya borrosa, se desintegró por completo. ¡Qué vergüenza! exclamó. ¡Qué vergüenza, señor Humbert! ¡Al pobre muchacho lo han matado hace poco en Corea! Le pregunté si no pensaba que el giro francés Vion, de seguido infinitivo, no expresaba con más fuerza los sucesos inmediatos que la construcción hace poco. Pero tenía que marcharme enseguida. Solo dos cuadras me separaban de la oficina de Wynn Murler. Me saludó con un apretón de manos lento, fuerte, inquisidor, envolvente. Creía que estaba en California. No había vivido durante algún tiempo en Bursley. Su hija acababa de ingresar al Bursley College. ¿Y cómo estaba? Le di toda la información necesaria sobre la señorita Schiller. Sostuvimos una agradable conferencia de negocios. Salía el cálido resplandor de septiembre convertido en un indigente satisfecho. Ahora, que todo estaba en regla podía consagrarme libremente al objeto principal de mi visita a Ramsey. Según el metódico hábito de que siempre me he enorgullecido, había mantenido la cara de Clear Quilty enmascarada en mi negro calabuso, donde guardaba mi aparición, juntamente con la del barbero y al sacerdote. Revió vos, la car, y les te a morir. En este instante no tengo tiempo para discutir la mnemotécnica de la fisionomización. Voy rumbo a casa de su tío y ando rápido. Pero permítaseme observar esto. Había conservado en el alcohol de la memoria nublada una cara de escuerzo. En dos o tres rápidas ocasiones había advertido su ligero parecido con un comerciante en vinos alegre. Y más bien repulsivo. Un pariente mío que vivía en Suicia. Con sus barras de gimnasia, su tricote de hondo, sus gordos brazos velludos, su calvicie y su criada concubina de cara de cerdo, era en general un tunante inocuo. Demasiado inocuo, en verdad, para ser confundido con mi presa. En el estado espiritual en que me encontraba entonces había perdido contacto con la imagen de Trap. Se la había encuchido por completo la cara de Clear Quilty. Representado con artística precisión por una fotografía que se exhibía sobre el escritorio de su tío. En Burgundy, me había entregado a las manos del encantador Dr. Molnar para someterme a una operación dental bastante seria que me había dejado unos pocos dientes delanteros de ambos maxilares. Los reemplazantes dependían de un sistema de placas y un alambre invisible que corrían por mis encías superiores. El arreglo era una obra maestra de comodidad y mis caninos gozaban de perfecta salud. Sin embargo, para suministrar a mi oculto propósito un pretexto plausible, dije al Dr. Quilty que con la esperanza de aliviar mi neuralgia facial había resuelto hacerme arrancar todos los dientes. ¿Cuánto me costaría una dentadura postiza completa? ¿Cuánto duraría el proceso suponiendo que fijáramos su comienzo en noviembre? ¿Dónde estaba ahora su sobrino? ¿Sería posible que me los arrancara todos en una sola sesión dramática? El Dr. Quilty apoyado en el ángulo de su escritorio mecía un pie seductoramente como en sueños mientras elaboraba un plan infinito y glorioso. Primero me colocaría unas placas provisionales para habituar las encías. Después me haría una dentadura permanente. Le gustaría echar una ojeada a esa boca mía. Usaba zapatos calados bicolores. No se visitaba en el canalla desde 1949 pero suponía que podía encontrárselo en su lugar ancestral en la carretera Grimm no lejos de Parkington. Fluctuaba en su noble sueño. Su pie se mecía. Su mirada era la de un inspirado. Sugirió que tomáramos las medidas en el acto y que hiciéramos el primer arreglo antes de iniciar las operaciones. Mi boca era para él una espléndida caverna llena de tesoros inapreciables pero le prohibí la entrada. No, dije. Pensándolo bien me trataré con el Dr. Molnar. El precio es más elevado pero desde luego es un dentista mucho mejor que usted. Ignoro si alguno de mis lectores ha tenido alguna vez oportunidad de decir eso. Es una sensación deliciosa. El tío de Claire permaneció sentado ante el escritorio aún con su expresión soñadora pero el pie dejó de mecer la cuna de su exquisita anticipación. Por otro lado su enfermera una muchacha marchita y flaca como un esqueleto con los ojos trágicos de las rubias sin éxito corrió detrás de mí como para poder cerrar la puerta a mis espaldas. Póngase el cargador en la culata empújese hasta huir que el cargador llega al engranaje exquisitamente ajustado capacidad ocho cartuchos color azulado dolor descartado Un mecánico de la estación de servicio en Parkington me explicó muy claramente cómo llegar hasta el camino Grimm. Deseoso de cerciorarme de que Quilty estaba en su casa intenté llamarlo pero supe que su teléfono privado estaba desconectado. ¿Significaba eso que se había marchado? Inicié la marcha hacia la carretera Grimm 12 millas al norte de la ciudad para entonces la noche había eliminado ya casi todo el paisaje mientras seguía el estrecho y tortuoso camino en una serie de postes bajos espectralmente blancos con reflectores anulaban mis propias luces para indicar tal o cual curva. Pude discernir un vallo oscuro a un lado del camino y una ladera arbolada al otro frente a mí como cupos de nieve indecisos las mariposas nocturnas surgían de la negrura en mi aura. A la duodécima milla como se me anunció un puente curiosamente techado me envainó durante un instante más allá de él una roca blanqueada surgía a la derecha y poco más adelante al mismo lado viré hacia el camino de granza llamado Grimm. Durante un par de minutos todo fue humedad oscuridad denso bosque después pavor menor una casa de madera con una torrecilla apareció en un claro circular el camino de acceso estaba entorpecido por media docena de automóviles me detuve bajo el cobertizo de los árboles y apagué mis faros para calcular serenamente qué había que hacer debía de estar rodeado por sus secuaces y sus rameras no pude sino imaginar el interior de ese castillo jocoso y desvencijado como lo habría pintado muchachitas engañadas un relato de una revista de Lolita vagas orgías un adulto siniestro de cigarro imponente drogas guardaespaldas al fin había dado con él regresaría en el torpor de la mañana regresé sin prisa a la ciudad en ese viejo automóvil que trabajaba para mí con serenidad y casi con alegría Lolita en las profundidades de la guantera aún quedaba una horquilla suya de tres años de edad de nuevo la corriente de pálidas mariposas nocturnas succionadas de la noche por la luz de mis faros oscuros granjeros se inclinaban aquí y allá junto al camino la gente seguía yendo a los cinematógrafos mientras buscaba un alojamiento nocturno pasé una luz de tránsito en un fulgor selénico realmente místico por su contraste con la noche maciza y sin luna sobre una pantalla gigantesca que se esfumaba entre oscuros campos soñolientos un minúsculo fantasma levantó una pistola él y su brazo reducidos a una trémula agua turbia por el ángulo oblicuo de ese mundo que retrocedía y un instante después una fila de árboles interceptó la gesticulación dejé el alojamiento insomnio en la mañana siguiente alrededor de las ocho y pasé algún tiempo en porkington me obsesionaban presagios de que frustraría la ejecución pensé que acaso los cartuchos habían inutilizado durante una semana de inactividad quité la cámara y puse otra nueva dita al baño de aceite a mi compinche que ya no pude librarme de su pringue lo vendé con un lienzo como un miembro mutilado y envolvía otro lienzo unas cuantas balas de repuesto una tormenta de truenos me acompañó durante casi todo el trayecto hacia el camino Grimm pero cuando llegué a Pavor Manor el sol se veía de nuevo ardiendo como un hombre y los pájaros chillaban en los árboles empapados y humeantes la casa decrépita y recargada parecía envuelta en una especie de bruma reflejando por así decirlo mi estado de ánimo pues no pude sino advertir cuando mis pies se posaron en el suelo elástico e inseguro que había exagerado el estímulo alcohólico un silencio irónico respondió a mi llamada en el garage sin embargo se veía su automóvil por el momento un convertible negro probé con el llamador una vez más nadie con un gruñido petulante empujé la puerta y qué bonito se abrió como en los cuentos de hadas medievales después de cerrarla suavemente tras mí atravesé un vestíbulo espacioso y horrible atisbé en un cuarto adyacente advertí unos cuantos vasos sucios que crecían en la alfombra resolví que el amo debía dormir aún en su dormitorio de modo que me arrastré escaleras arriba mi mano derecha tenía sido a mi embosado con pinche con la mano izquierda me tomaba del pasamanos pecajoso inspeccioné tres dormitorios en uno de ellos evidentemente había dormido alguien la noche anterior había una biblioteca llena de flores había dormido alguien ahí tal vez había un cuarto vacío con grandes y profundos espejos y una piel de oso polar sobre el suelo resbaladizo se me ocurrió una idea providencial por si el amo regresaba de su caminata por los bosques o emergía de algún cubil secreto sería más seguro que el tirador inseguro al que aguardaba una larga faena impidiera a su contrincante la posibilidad de encerrarse en su cuarto así durante cinco minutos por lo menos anduve por la casa lúcidamente insano frenéticamente calmo como un cazador encantado y alerta echando llave en cuanto a cerradura veía y guardándome la llave en mi bolsillo con la mano libre la casa muy vieja tenía más posibilidades de intimidad que nuestras casas modernas donde el cuarto de baño debe usarse para las furtivas necesidades de una paternidad proyectada hablando de cuartos de baño estaba a punto de visitar el tercero cuando el amo salió de él dejando tras de sí una breve cascada el ángulo de un pasillo no me ocultaba del todo tenía la cara gris y los ojos abotagados y estaba todo al desgreñado que era posible con su semicalvicie pero lo reconocí perfectamente cuando no me rozó con su pata púrpura muy semejante a la mía no me vio o me descartó como a una alucinación habitual e inocua mostrándome sus pantorrillas velludas bajo la escalera como quien anda en sueños guardé en mi bolsillo la última llave y lo seguí al vestíbulo había entreabierto la boca y la puerta delantera para atisbar por una hendidura luminosa pensando sin duda que había oído llamar y alejarse a un visitante después siempre indiferente al fantasma de impermeable que se había detenido en mitad de la escalera el amo se dirigió hacia un cómodo bocquillo atravesando el vestíbulo y yo con absoluta tranquilidad sabiendo que no se me escaparía me alejé de él cruzando la sala para ir a desenvolver cuidadosamente a mi sucio compinche en la cocina provista de un bar tuve la precaución de no dejar manchas de aceite sobre el cromado creo que compré un producto malo negro y terriblemente pegajoso con mi habitual minucicidad trasladé a mi compinche a un lugar limpio de mi persona y me dirigí hacia el pequeño Bondeo mis pasos como he dicho eran elásticos demasiado tal vez para asegurarme el éxito pero mi corazón latía con fierogoso y pisé un vaso sobre la alfombra el amo me vio en la sala oriental ah ¿quién es usted? me preguntó con voz fuerte y vulgar metida las manos en los bolsillos de la bata ¿es usted Bursther por casualidad? era evidente que estaba mareado y completamente a mi merced si podía emplearse esta expresión me felicité eso es respondí suavemente jesu merci Bursther charlamos un momento antes de empezar ¿quieres? pareció complicado el bigotillo coloro jeans se le crispo me quité el impermeable tenía puesto un traje oscuro una camisa negra no llevaba corbata nos sentamos en sendos sillones ¿sabe? me dijo rascándose con fuerza la mejilla gris carnuda y arenosa y mostrando sus dientes menudos y perlados en una mueca torva ¿usted no se parece a Jack Bursther? quiero decir que el parecido no es muy evidente alguien me dijo que él tenía un hermano en la misma compañía telefónica haberlo atrapado después de todos esos años de arrepentimiento y furor mirar los pelos negros en el dorso de sus manos regordetas errar con cien ojos sobre esas sedas purpurias y el pecho hirsuto previendo los agujeros saber que ese canalla es semi animado infrahumano era el que había sodomizado a mi amada amada mía esa era una bendición suprema no lo siento no soy ninguno de los Bursther sacudí la cabeza aún más complacido que antes adiviné de nuevo ah con que no ha venido usted a fastidiarme acerca de esas llamadas de larga distancia dijo lo hace usted de cuando en cuando ¿no es cierto? ¿cómo? dije que había dicho que había pensado que él había dicho que nunca había la gente dijo la gente en general no lo acusó usted Bursther pero ¿sabe qué? es absurdo como la gente invade esta maldita casa sin tomarse siquiera el trabajo de llamar usan baterre usan la cocina usan el teléfono Phil llama a Filadelfia Pat llama a la Patagonia y me niego a pagar tiene usted un acento curioso capitán Wildey dije ¿se acuerda usted de una niña llamada Dolores Hayes? Dolly Hayes llamó a Dolores Dolly en Colorado claro debió hacer esa llamada sin duda a cualquier lugar paraíso Washington cañón del infierno ¿a quién mierda le importa? a mí Quilty sabe usted yo soy su padre ridículo ¿qué va a hacer usted? usted es algún agente literario extranjero un francés tradujo una vez mi carne al iba por la fierte de la chair absurdo era mi hija Wildey en el estado en que se encontraba nada podía amilanarlo pero sus alardes no eran del todo convincentes una especie de cauteloso recelo animó sus ojos con un remedo de vida pero enseguida volvieron a nublarse las niñas me gustan mucho y sus padres se encuentran entre mis mejores amigos volvió a la cabeza buscando algo se palpó los bolsillos intentó incorporarse del sillón quieto dije quizá en voz más alta de lo que me había propuesto no necesita gritarme se quejó de un modo curiosamente femenino solo quería un cigarrillo me muero por uno morirá de todos modos ah basta empieza a aburrirme qué quiere usted es francés verdad quién demonios es usted mire vamos al bar y tomemos un vio la pequeña arma negra que tenía en la palma de mi mano como ofreciéndosela vaya dijo arrastrando las vocales ahora imitaba la farfulla intesente de las películas qué bonito revolver tienes ahí cuánto quieres por él le golpeé la mano extendida y se las arregló para derribar una caja sobre una mesilla que tenía a su lado la caja vomita un puñado de cigarrillos aquí están dijo jubilosamente recuerda usted la frase de kim plink el film es una femina un caporal es un cigarrillo bueno ahora necesitamos fósforos Willy dije quiero que me entienda morirá dentro de un instante lo que siga por cuanto sabemos será un estado eterno de locura atormentadora ya fumó ayer su último cigarrillo concéntrese trate de comprender lo que va a ocurrirle empezó a romper el cigarrillo y amascar pedazos de él estoy deseoso de comprender usted es un australiano o un refugiado alemán tengo que ser yo precisamente que esta es la casa de un pagano sabe será mejor que se larga de aquí y deje de mostrar ese revólver en el cuarto de música tengo un stern logger apunté a su pie en la pantufla y apreté el gatillo hizo clic se miró el pie miró la pistola miró de nuevo el pie y se otropenó su esfuerzo y con un sonido ridículo débil y juvenil salió la bala cogerió la espesa alfombra rosada y yo tuve la impresión paralizadora de que otra vez volviera a salir ve usted lo que ha hecho debería tener más cuidado vamos deme eso por dios se incorporó para tomar el revólver lo empujé a su sillón mi alegría exuberante se desvanecía ya era tiempo de que acabara con él pero Quilty tenía que saber por qué su condición se me contagiaba y sostenía el arma con blandura y torpeza concéntrese en Dolly Haze la niña que raptó yo no la rapté lo salvé de un pervertido muéstrame su insignia empecé a disparar a mis pies pedazo de gorila ¿dónde está la insignia? yo no soy responsable de las violaciones de otros ese viejecito se lo aseguro fue una tontería pero de todos modos se volvió con usted no es cierto vamos tomemos un trago le pregunté si quería ser ejecutado de pie o sentado bueno déjeme pensar no es una pregunta fácil de responder entre paréntesis cometí un error que lamento sinceramente sabe usted con Dolly no me divertía nada soy prácticamente impotente para ser melancólicamente franco y le proporciono unas vacaciones espléndidas conocí a unas cuantas personas notables conoce usted a... con impulso tremendo cayó sobre mí la pistola fue a dar bajo una cómoda por fortuna era más impetuoso que fuerte y no me costó demasiado esfuerzo volverlo al sillón jadeó un poco y cruzó los brazos sobre el pecho bueno ya lo hizo su francés mejoraba míreme alrededor quizás si quizás pudiera sobre las manos y rodillas me arriesgaría me preguntó observándome con fijeza me incliné no se movió me incliné aún más mi estimado señor dejes usted de jugar con la vida y la muerte soy un autor teatral he escrito comedias tragedias fantasías he filmado películas privadas con Justin y otras exaventuras francesas del siglo XVIII soy autor de 52 guiones de éxito por alguna parte debe de haber un atizador déjeme buscarlo y así podré pescar por su revólver y el muy astuto había vuelto a incorporarse mientras hablaba y fingía buscar algo tanté debajo de la cómoda procurando al mismo tiempo no perderlo de vista de pronto advertí que él había advertido que yo parecía no haber advertido que mi compincha asomaba por debajo del otro ángulo de la cómoda nos trabamos en lucha de nuevo rodamos por el suelo cada uno en los brazos del otro como dos inmensos niños indefensos estaba desnudo y hería como su bata y me sentí sofocado cuando rodó sobre mí rodé sobre él rodamos sobre mí de nuevo y de nuevo sobre él para acabar rodando entre nosotros supongo que este libro será leído cuando se publique hacia los primeros años del siglo XXI 1935 más 80 o 90 amor mío llegados a este punto los lectores más maduros recordarán sin duda la escena infaltable de las películas del oeste vistas en su juventud pero en nuestra riña faltaban esos puñetazos que derribarían un buey y no volaban muebles no éramos sino dos grandes muñecos rellenos de algodón era una riña muda blanda informe de dos literatros uno de los cuales estaba profundamente alterado por una droga mientras el otro se sentía en desventaja por una enfermedad cardíaca y el exceso de jean cuando al fin me apoderé de mi preciosa arma buscadíamos como ningún cowboy lo hizo nunca después de luchar resolví examinar la pistola y recobrar el aliento antes de iniciar la parte principal del programa para llenar la pausa le propuse que leyera su sentencia en la forma más poética que yo le había dado el término justicia poética podía usarse eficazmente en esa ocasión le tendía una pulcra hoja de papel escrita a mano sí espléndida idea déjeme buscar mis anteojos para leer intentó incorporarse no sí empecemos veo que está en verso ¿por qué sacaste ventaja de un pecador? ¿por qué sacaste ventaja? ¿por qué sacaste ventaja de mi desventaja? qué bien está formidable cuando desnudo cual Adán enfrentaba un tribunal federal y todas sus punzantes estrellas sublime ¿por qué sacaste ventaja de un pecado cuando triste Demi cambiaba mis plumas soñando con matrimonio en una aladera con un lecho de lolitas pariendo? esto no lo pesco ¿por qué sacaste ventaja de mi íntima esencia e inocencia? ¿por qué frustraste? un poco doctológico ¿no? ¿dónde estaba? ¿por qué frustraste mi redención? ¿por qué te la llevaste en una edad en la que las niñas juegan con equipos electores? nos ponemos puercos ¿eh? una blanda niña que aún usaba amapolas y comía maíz tostado en el crepúsculo coloreado donde indios atesados tenían cegadores a sueldo ¿por qué la robaste a su digno protector con cienes de cera y escupiste en sus ojos de pesados párpados desgarraste su toga y al alba hiciste que el cerdo rodara sobre su nueva desventura el sacro horror del amor y las violetas el remordimiento la desesperación mientras tú rompías un pedazo una muñeca y arrojaba su cabeza por todo lo que hiciste y todo lo que no hice morirás bueno señor este es un poema bueno de verdad el mejor que he escrito en mi opinión dobló la hoja y me la devolvió le pregunté si tenía algo serio que decir antes de morir el revólver estaba de nuevo listo para ser usado lo miro y exhalo un largo suspiro bueno ahora escúcheme fulano dijo usted está borracho y yo soy un hombre enfermo dejemos las cosas para otro momento necesito tranquilidad tengo que cuidar mi impotencia por la tarde llegarán amigos que me necesitan para un juego esta farsa se está volviendo muy pesada somos hombres de mundo en todo sentido sexo verso libre puntería si me tiene usted inquina estoy dispuesto a ofrecer reparaciones insólitas hasta una reencontré a la antigua espada o pistola en río o en cualquier otra parte no está excluido mi memoria y mi locuencia no son hoy muy brillantes pero en verdad mi querido señor Humbert usted no era el tutor ideal y yo no obligué a su pequeña pupila a seguirme fue ella quien me pidió que la llevara a una casa donde sería más feliz esta casa no es tan moderna como el rancho que compartimos con encantadores amigos pero es amplia fresca en verano y en invierno cómoda en una palabra de modo que le sugiero que se mude aquí puesto que proyecto retirarme para siempre Inglaterra o Florencia es suya gratis con la única condición de que deje de apuntarme con ese revólver de dijo una palabrota repulsiva entre paréntesis no sé si le interesan a usted las rarezas si es así puedo ofrecerle también gratis una compañerita algo bastante excitante una damita con tres pechos raro y delicioso capricho de la naturaleza vamos señor Rosneaf solo conseguirá herirme horriblemente y después se pudrirá en la cárcel mientras yo me recobraré en un ambiente tropical se lo prometo Proctor será muy feliz aquí con un sótano magnífico y todos los derechos de autor de mi próxima obra no tengo demasiado en el banco ahora pero me propongo a pedir prestado como dice el bardo con ese frío en la cabeza pedir prestado pedir prestado pedir prestado hay otras ventajas por supuesto tenemos aquí una confiable y sobornable criada la señora vibriza que viene de la aldea dos veces por semana hoy no por desgracia y tiene hijas nietas una o dos cosas que sé del jefe de policía lo hace mi esclavo soy un autor teatral me han llamado el materling norteamericano materling schmetterling vamos todo esto es muy humillante estoy seguro de que no hago lo que debo nunca usé herculanita con rum veamos sea usted un buen tipo y deje esa pistola conoce un poco a su pobre mujer puede usar mi guardarropa y otra cosa que seguro le gustará tengo una colección erótica ejemplar rock asian island por la exploradora y analista melanie ways una dama notable un libro notable deje ese revólver con fotografías de 800 órganos masculinos que examinó y midió en 1932 en bagration en el mar barda gráficos muy ilustrados relacionados con una historia de amor bajo los cielos placenteros y además puedo conseguir el permiso para asistir a las ejecuciones no todos saben que la silla está pintada de amarillo feo esa vez di contra algo duro di contra el respaldo de una mecedora negra no muy diferente a la de Dolly Schittler la bala dio contra la superficie interna del respaldo y la mecedora empezó a moverse tan rápido y con tanta energía que si alguien hubiera entrado en el cuarto se habría quedado boquiabierto ante el doble milagro la mecedora moviéndose sola de pánico y el sillón donde estaba mi purpureo blanco desprovisto ahora de todo contenido agitando los dedos en el aire y levantando rápidamente el trasero voló al cuarto de música y un segundo después ambos forcejeábamos y jadeábamos a ambos lados de su puerta de cuya llave me había olvidado vencí por tercera vez y con otro violento movimiento clarell imprevisible sentóse al piano y tocó varios acordes atrozmente vigorosos fundamentalmente histéricos le temblaba el mentón dejaba caer con todas sus fuerzas las manos extendidas y emitía unos resoplidos de locomotora que habían faltado durante nuestra pelea sin dejar de producir esas sonoridades increíbles hizo un vano intento de abrir con los pies una especie de cofre que había cerca del piano la próxima bala se hundió a un lado de su cuerpo y entonces se alzó de su silla cada vez más alto más alto como el viejo gris insano Nijinsky como una pesadilla mía hasta alcanzar una altura fenomenal y así me apareció al menos mientras rasgaba el aire que echaba atrás la cabeza en un alarido y apretándose con una mano a la frente y con la otra a la axila como si le hubiera picado una avispa y después volvió a sentirse sobre sus talones y otra vez un hombre normal en su bata se escabulló hacia el vestíbulo me vi siguiéndolo a través del vestíbulo con una especie de doble triple salto de canguro muy recto sobre mis piernas rectas mientras brincaba dos veces a su saga y después brincando entre él y la puerta del frente en una especie de tenso bote de ballet con el propósito de adelantarme ya que la puerta no estaba cerrada con llave subidamente digno y como enfadado empezó a subir la amplia escalera avancé unos pasos pero no lo seguí disparé tres o cuatro veces en rápida sucesión hiriéndolo a cada descarga y cada vez que lo hacía que le hacía esa cosa terrible le crispaba la cara de un modo absurdo como un payaso como si exagerara el dolor caía lentamente ponía los ojos en blanco entrecerrándolos lanzaba un grito femenino y se estremecía cada vez que lo alcanzaba una bala como si yo hubiera estado haciéndole cosquillas y cada vez que le metía una de esas balas mías lentas torpeciecas susurraba con afecto acento británico siempre crispándose estremeciéndose sonriéndose y a la vez hablando de un modo curiosamente distraído y hasta amable me duele bastante señor esto duele atrozmente mi buen amigo se lo ruego desista es muy doloroso en verdad esto es abominable usted no debería su voz se arrastró cuando llegó al descanso pero siguió caminando a pesar de toda la carga que le había metido en ese cuerpo abogatagado desesperado aterrado comprendí que lejos de matar lo inyectaba chorros de energía en el pobre tipo como si las balas hubieran sido cápsulas dentro de las cuales danzaba un elixir poderoso volví a cargar la cosa con manos negras y rojas había tocado algo que se había manchado con su sangre espesa después subí en búsqueda de él mismo las llaves tintineaban en un bolsillo como oro se arrastraba de cuarto en cuarto sangrando majestuosamente tratando de encontrar una ventana abierta sacudiendo la cabeza todavía procurando convencerme de que no lo asesinara apunté a su cabeza y se retiró al dormitorio principal con un estallido de púrpura real donde había estado en sus orejas váyase de aquí por favor dijo tosiendo y escupiendo en una pesadilla de asombro vi que ese hombre cubierto de sangre pero todavía vivo se metía en la cama y se envolvía en las frazadas caóticas disparó una vez más desde muy cerca a través de las frazadas y entonces yació sobre su espalda y en sus labios se formó una gran burbuja roja con connotaciones juveniles que aumentó hasta el tamaño de una pelota de juguetes y estalló quizá perdí contacto con la realidad durante uno o dos minutos pero no ha de creerse que representé esa escena de desvarío propio de los criminales corrientes por el contrario quiero destacar el hecho de que era responsable de cada gota de su sangre burbujeante pero ocurrió una especie de instantáneo desplazamiento como si me hubiera encontrado en el dormitorio conyugal junto a Charlotte enferma en la cama Wildy era un hombre muy enfermo en mi mano tenía una de sus pantuflas en vez de la pistola estaba sentado sobre la pistola después busqué una comodidad mayor en el sillón que había junto a la cama y consulté mi reloj de pulsera había perdido más de una hora Wildy estaba quieto por fin lejos de sentirme aliviado me abrumaba una carga aún más pesada que la otra de que esperaba librarme no podía resolverme a tocarlo para aserciorarme de que estaba realmente muerto lo parecía le faltaba un cuarto de cara y tenía encima dos moscas que empezaban a disfrutar de su increíble buena suerte mis manos apenas estaban en mejores condiciones que las de él me levanté como pude en el cuarto de baño contiguo ahora podía marcharme cuando salí al descanso de la escalera me sorprendió descubrir que había restado importancia como a un mero zumbido de mis oídos a lo que era en verdad una mezcla de voces y de música radiotelefónica proveniente de la sala escaleras abajo encontré allí a unas cuantas personas que parecían haber llegado hacia un instante y se bebían alegremente el alcohol de Quildy había un hombre corto en una poltrona dos jóvenes bellezas morenas y pálidas hermanas sin dudas grande una y pequeña otra casi una niña estaban sentadas con mucho recato en un canapé un tipo de cara chameante y ojos azules zafiro salía con dos vasos de la cocina bar donde dos o tres mujeres charlaban y cortaban pedazos de hielo me detuve en el vano de la puerta y dije acabo de matar a Quildy lo felicito exclamó el tipo rubicundo mientras tendía uno de los vasos al muchacho que parecía de más edad alguien debió de haberlo hecho tiempo antes observó el gordo ¿qué dice tony? preguntó una rubia desleída de ese bar bueno dice que ha matado a Q respondió el tipo rubicundo bueno supongo que cualquiera de nosotros lo habría hecho algún día ¿no? dijo otro hombre no identificado incorporándose en un rincón donde había examinado en conclillas algunos discos de todos modos dijo Tom convendría que bajara no podemos esperar demasiado si queremos llegar a tiempo a esa partida que alguien dé un trago a este hombre ¿quieren? dijo el gordo ¿quieres una cerveza? preguntó una mujer con pantalones mostrándome un vaso desde lejos solo callaban las dos muchachas sentadas en el canapé ambas de negro la más joven jugueteando con algo brillante que tenía alrededor del cuello ambas permanecían mudas tan jóvenes tan obscenas cuando la música se detuvo un instante se oyó un ruido que llegaba desde la escalera Don y yo salimos del vestíbulo era nada menos que Wildy se las había arreglado para arrastrarse hasta el descanso de la escalera lo vimos sacudirse para desmoronarse al fin esta vez para siempre en un montón purpurio apúrate dijo Tony riendo creo que todavía está volvió a la sala mientras la música sofocaba el resto de sus palabras ese era el fin de la ingeniosa obra que Wildy había puesto en escena para mí me dije con el corazón henchido salí de la casa y caminé hacia mi automóvil en el resplandor moteado del sol a cada uno de sus lados había otros dos automóviles estacionados y tuve ciertas dificultades para deslizarme entre ellos lo que sigue es un poco más vulgar e insulso vagué lentamente a la cuesta y después me encontré marchando con el mismo ritmo perezoso en dirección opuesta a Parkinson había dejado el impermeable en el bautil y a mi compinche en el cuarto de baño no no era una casa donde me habría gustado vivir me pregunté osiosamente si algún cirujano de genio no podría alterar su carrera y quizá el destino todo de la humanidad reviviendo a Quilty Clare Obscure no es que me importara en general quería olvidar la cosa y cuando supe que estaba muerto la única satisfacción que me dio la noticia fue el alivio de saber que no necesitaba acompañar mentalmente y durante meses una convalescencia penosa y repugnante interrumpida por toda clase de operaciones inimaginables y recaídas y quizá rematada por una visita suya con la consiguiente molestia de racionalizarlo como un ser concreto y no como espectro es extraño que el sentido del tacto tan infinitamente menos precioso para los hombres que la vista se convierta en los momentos críticos en nuestro principal sino único asidero de la realidad yo estaba enteramente cubierto por Wilde por la sensación de ese tumulto antes del crimen el camino se extendía ahora en pleno campo se me ocurrió no como protesta no como símbolo ni nada por el estilo sino tan solo como experiencia inédita que habiendo violado todas las leyes de la humanidad podía violar ahora las reglas de tránsito de modo que me deslicé hacia la izquierda de la carretera y experimenté y experimenté la sensación y la sensación era buena era una placentera fusión diafragmática con elementos de vaga tangibilidad todo sostenido por la idea de que nada podía estar más cerca de una eliminación de las leyes físicas esenciales para conducir deliberadamente por el lado prohibido del camino en cierto modo era una comezón muy espiritual suavemente como en sueños seguía avanzando por ese lado insólito sin pasar las 20 millas por hora el tránsito era escaso los automóviles que de cuando en cuando pasaban por el lado que les había asignado hacían sonar brutalmente sus bocinas al fin me encontré en la cercanía de lugares poblados pasar una luz roja fue como un sorbo de borgoña prohibido durante mi niñez mientras tanto fueron surgiendo complicaciones era seguido y escoltado al fin vi frente a mí dos automóviles situados a tal manera que interceptaban por completo mi camino con un movimiento gracioso salí de la carretera y después de dos o tres barquinazos subí por una pendiente cubierta de hierba entre vacas perplejas hasta que me detuve con una leve oscilación una especie de concienzuda síntesis ejeliana entre dos mujeres muertas pronto me sacaría yendo al automóvil adiós Melbud muchas gracias viejo amigo anticipé mi entrega a muchas manos no haría nada para cooperar mientras esas manos se movieran y me llenaran perezosamente abandonado cómodo como un paciente y mientras disfrutaba del extraño gozo de los policías y los enfermos y mientras aguardaba a que se arrojaran sobre mí en la empinada cuesta evoqué un último espejismo de asombro y desamparo un día poco después de la desaparición de Lolita un acceso de abominables náuseas me obligó a detenerme en el espectro de un viejo camino montañés que unas veces acompañaba y otras cruzaba una carretera muy reciente con su población de astar bañándome en la tibieza indiferente de un atardecer apenas azul a fines del verano después de arrojar a las entrañas mismas descansé un instante contra una piedra que corría entre el precipicio y la carretera pequeños altamontes surgían entre la maleza acostada a los lados del camino una nube muy leve abría sus brazos y se movía hacia otra ligeramente sustancial que pertenecía a un sistema más lento a medida que me acercaba al abismo amistoso adquiría conciencia de una melodiosa unidad de sonidos que subía como un vapor de una pequeña ciudad minera tendida a mis pies en un pliegue del valle se divisaba la geometría de las calles entre manzanas de tejados grises y rojos y los verdes penachos de los árboles y un arroyo sinuoso y el rico centelleo mineral del vaciadero de la ciudad y más allá de ella caminos que se entrecruzaban sobre la absurda manta formada por campos pálidos y oscuros y más allá de todo eso grandes montañas arboladas pero aún más luminosa que todos esos colores apaciblemente alegres pues hay colores y sombras que parecen divertirse en buena compañía más brillantes y soñadores para el oído que los ojos era esa vaporosa vibración de sonidos acumulados que no cesaban un solo instante mientras se elevaban hasta el labio de granito junto al cual me secaba la boca manchada y pronto comprendí que todos esos sonidos tenían una misma naturaleza que eran los únicos sonidos provenientes de las calles de la ciudad transparente en cuyas casas permanecían las mujeres esperando a los hombres lector lo que oía no era sino la melodía de los niños que jugaban no era sino esa y tan límpido era el aire que dentro de ese vapor de voces mezcladas majestuosas y minúsculas remotas y mágicamente cercanas francas y divinamente enigmáticas podía oír de cuando en cuando como librado un estallido de risa viviente casi articulado o el bote de una pelota o el tintineo de un vagón de juguete pero en realidad todo estaba demasiado lejos para distinguir un movimiento determinado en las calles apenas esbozadas me quedé escuchando esa vibración musical desde mi suave pendiente esos estallidos de gritos aislados con una especie de tímido murmullo como fondo y entonces supe que lo más punzante no era la ausencia de Lolita a mi lado sino la ausencia de su voz en ese concierto esta pues es mi historia la he releído se le han pegado pedazos de médula y costras de sangre y hermosas moscas de fulgor verde en tal o cual recodo del relato siento que mi yo evasivo se me escapa deslizándose en aguas más hondas y profundas que las hondeadas he disfrazado cuanto he podido para no herir a la gente y he jugueteado con muchos pseudónimos antes de dar con uno que se me adaptara convenientemente en mis notas figuran oto oto y mesmer mesmer pero por algún motivo creo que el escogido es el que mejor expresa mi suciedad hace 56 días cuando empecé a escribir a Lolita primero en la sala de observación para psicópatas después en esta reclusión bien caldeada aunque sepulcral pensé que emplearía estas notas intato durante mi juicio no para salvar la cabeza desde luego sino mi alma en plena tarea sin embargo comprendí que no podía exhibir a Lolita mientras viviera quizá use partes de esta memoria en sesiones herméticas pero su publicación ha de diferirse por motivos que quizá parezcan más evidentes de lo que son en realidad me opongo a la pena capital confío que el juez comparta tal actitud de haber comparecido ante mí mismo habría condenado a Humbert a 35 años por violación y habría descartado el resto de las acusaciones pero aún así Dolly Schittler me sobrevivirá sin duda muchos años he tomado la siguiente resolución con todo el sostén y el impacto legal de un testamento firmado deseo que esta memoria se publique cuando Lolita ya no viva ninguno de los dos vivirá pues cuando el lector abra este libro pero mientras palpite la sangre en mi mano que escribe tú y yo seremos parte de la bendita materia y aún podré hablarte desde aquí hacia Alaska sé fiel a tu Dick no dejes que otros tipos se toquen no hables con extraños espero que quieras a tu hijo espero que sea un varón que tu marido así lo espero te trates siempre bien porque de lo contrario un espectro irá hacia él como un negro humo como un gigante de mente y le arrancará nervio tras nervio y no tengas lástima de Sekou había que elegir entre él y Humbert Humbert y era preciso que Humbert Humbert viviera a lo menos un par de meses más para que tú vivieras después en la mente de generaciones venideras pienso en bisontes y ángeles en el secreto de los pigmentos perdurables en los sonetos proféticos en el refugio del arte y esta esta es la única inmortalidad que tú y yo podremos siquiera compartir mi Lolita que tú en el lo Gracias.